Pero usted es sobreviviente, de cáncer, de mama. Usted es como sobreviviente y una activa mujer política. Me gustaría que usted, ¿cómo usted sobrellevó eso? ¿Y qué elementos le facilitaron, le ayudaron a usted a sobrevivir eso y seguir una vida tan activa como la que usted llevó y la que llevó a la vida? Claro. Lo primero es enseñarle a la gente que no guarde ese secreto. O sea, hacerlo público permitió que muchas mujeres, pues, se motivaran y fueran al lugar en el momento preciso. Yo inicié hablando de ustedes del papel de la familia. Mi familia veneró bastante, mis amigos, mis familiares en sentido general. Y nunca permití que me compadecieran. Siempre me demostré que la mitad del pleto lo tienes tú. Si eres tú. O sea, y le he dicho, y lo digo a todos, entiendo que le aviso, me descuídense, voy a durar 120 años. Sígueme. No hay nada que te impida. Si tú a tiempo... No hay nada que le preventing. Gracias por ver el video